Hola, ¿cómo estáis? Soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy y en este caso vamos a ver las ventajas y desventajas de actuar como un mago oscuro así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, en este caso quiero que analicemos, como ya he dicho, ventajas y desventajas de actuar como un mago oscuro en Hogwarts Legacy vamos a contrastar toda la información oficial de diferentes publicaciones así como entrevistas para ver si realmente hay tanta diferencia y en el caso de que la respuesta sea así, ver cómo nos afectaría Comenzamos y aunque este dato ya lo hemos visto en diferentes entrevistas me gustaría empezar comentando este vídeo del canal oficial de Wizarding World donde nos comentan lo siguiente Mientras que los jugadores no estarán definidos por un sistema de moralidad hemos dado la opción al jugador de que sea el tipo de mago o bruja que quiera ser de él dependerá que sus decisiones y acciones sean más o menos oscuras lo cual también tendrá diferentes consecuencias Como ya sabemos gente, las tres maldiciones imperdonables, Abadakedabra, Crucio e Imperio estarán disponibles para todo el mundo y seremos nosotros los que deberemos de tomar la decisión de si queremos añadirlas o no a nuestro repertorio de hechizos por lo que una vez más nos recuerdan que es totalmente nuestra elección si ese es el camino que queremos seguir Lógicamente, dependiendo del camino que escojamos, esto abrirá ante nosotros una serie de secuencias y diálogos que serán acordes a nuestra elección por lo que podríamos decir que esta sería la primera diferencia el desbloquear líneas de diálogo y respuestas distintas pero profundicemos un poco más, vayamos un paso más allá y para esto me gustaría citar lo siguiente tiempos oscuros y difíciles nos aguardan pronto deberemos elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil como bien decía Albus Dumbledore a Harry Potter en el cáliz de fuego y es que esto es así, ya que ante nosotros se abre el primer dilema una importante decisión ¿optamos por el camino correcto? aunque sea más duro completar nuestra aventura o nos dejamos tentar por el poder y sucumbimos a manos de lo que es entre comillas más fácil esto principalmente se debe a que si optamos por aprender las tres maldiciones imperdonables y utilizarlas en combate tendrá un impacto directo en nuestra experiencia de juego ya que se tratan de hechizos extremadamente poderosos y es que, a ver, tener la habilidad de matar a un enemigo instantáneamente poder torturarlo y dejarlo a nuestra merced o controlarlo incluso para que luche a nuestro lado no es moco de pavo debido a todo esto nos resultará más sencillo controlar y superar los diferentes combates si optamos por aprenderlas y utilizarlas lógicamente también habrá mucha gente que decida no caer en el camino de las artes oscuras en cuyo caso tendremos que aportar un extra de esfuerzo y de habilidad para superar los enfrentamientos pero esto es algo que han dicho y repetido los desarrolladores en muchas ocasiones y es que se han encargado de que en todo momento tengamos varias opciones de hechizos para poder optar por diferentes estilos de combate y acomodarse a diferentes perfiles de jugadores volviendo al tema de la trama principal y las misiones secundarias se ha comentado en diversas ocasiones que nuestras acciones podrán afectar en nuestras relaciones sobre como nos perciben los demás pero aún no hay ningún detalle sobre esto me imagino que aquí podríamos esperar que cambie pues como alguna línea de texto en unos diálogos concretos pero también estaría bien pensar algún que otro detalle como que los NPCs reaccionen de forma diferente ante nuestra presencia en cualquier caso gente el lanzamiento del juego ya está aquí así que pues para bien o para mal en unos días lo sabremos por otro lado si finalmente decidimos adoptar el rol de un mago oscuro yo considero que sería mandatorio prácticamente obligatorio optar por la edición deluxe ¿por qué? porque nos da acceso al paquete de artes oscuras que además incluirá varios elementos cosméticos acordes a nuestro rol como por ejemplo el set cosméticos de artes oscuras ¿vale? que estaréis viendo seguramente en pantalla así como la montura de estral y sin olvidar también que tendremos un reto de contenido adicional ya que desbloquearemos la arena de batalla de artes oscuras donde podremos poner a prueba nuestro poder superando diferentes tipos de oleadas por último gente al final del vídeo de Wizarding World se plantea la siguiente pregunta ¿aprender y utilizar las maldiciones oscuras nos convertirá directamente en un mago oscuro? atención y sorpresa porque la respuesta es esto dependerá debajo en qué circunstancias las necesitemos la línea entre la luz y la oscuridad puede ser muy delgada en algunas ocasiones como dejando caer que habrá diferencias entre si aprendemos y utilizamos o no las maldiciones imperdonables pero ojo que no está todo perdido porque hay otras muchas decisiones en juego ya que al fin y al cabo recordemos que no dejamos de ser el protagonista de la historia ¿no? por lo que aunque tengamos cierta libertad de decisiones y de acción el nivel en el que podamos abrazar la oscuridad por así decirlo va a estar limitado esto sobre todo dirigido a aquellos pues que tenían en mente la idea de ir spameando el Abba de Kedabra a diestro y siniestro entre los pobres alumnos y profesores que sepáis que sintiéndolo mucho hasta tal punto no va a llegar la cosa en cualquier caso gente se esperan diferencias principalmente yo destacaría aquellas vinculadas directamente al combate que presiento que puede ser donde más vaya a afectar lógicamente también tendremos diferencias que ya veremos si afectan en mayor o menor medida en las interacciones con otros personajes y otra cosa que sí que no hay información en ningún lado y me gustaría saber si de alguna manera podría afectar al final del juego porque aunque desde mi humilde opinión no creo que llegue a tanto desde luego de ser así sería un motivo de peso para completar el juego en más de una ocasión espero que os haya gustado el vídeo gente que os haya sido utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal y marcar la campanita para no perderos nada relacionado con Howard Legacy cualquier cosa que queréis añadir aquí abajo en la cajita de comentarios como por ejemplo vais a honrar las palabras de Albus Dumbledore o por el contrario os llama demasiado el tema de las artes oscuras os recuerdo que todavía tenemos sorteo activo en mi twitter arroba yugames donde podéis conseguir la edición deluxe que viene con todo el paquete de artes oscuras y además ya sabéis que podéis pasaros cuando queráis por mi canal de Twitch yugo con 3y barra baja tv donde estamos todas las tardes noches charlando sobre Hogwarts Legacy viendo todas las novedades que van saliendo y por supuesto estaremos el día 7 desde el acceso anticipado dándole muchísima caña al juego dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós ¡Gracias!